Lenguas y profecía Que el amor sea su meta más alta Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el espíritu Sobre todo la capacidad de profetizar Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas Le hablará solo a Dios Dado que la gente no podrá entenderle Hablará por el poder del espíritu Pero todo será un misterio En cambio, el que profetiza fortalece a otros Los anima y los consuela La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma Pero el que dice una palabra de profecía Fortalece a toda la iglesia Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas Pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar Pues la profecía es superior que hablar en lenguas A menos que alguien interprete lo que se dice Para que toda la iglesia se fortalezca Amados hermanos Si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido ¿De qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo a una revelación o un conocimiento especial O una profecía o una enseñanza Eso sí les sería de ayuda Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa Tienen que emitir sonidos nítidos O nadie reconocerá la melodía Si el toque de trompeta no es entendible ¿Cómo lo sabrán los soldados que se les llama la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes Si hablan a la gente con palabras que no entienden ¿Cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Igual sería estar hablando al viento Hay muchos idiomas diferentes en el mundo Y cada uno tiene significado Pero si no entiendo un idioma Soy un extranjero para el que lo habla Y el que lo habla es un extranjero para mí Lo mismo ocurre con ustedes Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales Que da el Espíritu Procuren las que fortalezcan a toda la iglesia Por lo tanto, el que habla en lenguas También debería pedir en oración La capacidad de interpretar lo que se ha dicho Pues, si oro en lenguas, mi espíritu ora Pero yo no entiendo lo que digo ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu Y también oraré con palabras que entiendo Cantaré en el Espíritu Y también cantaré con palabras que entiendo Pues, si alabas a Dios solo en el Espíritu ¿Cómo podrán los que no entienden Alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos Cuando no entiendes lo que dices? Tú darás gracias muy bien Pero eso no fortalecerá A la gente que te oye Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas Más que cualquiera de ustedes Pero en una reunión de la iglesia Para ayudar a otros Preferiría hablar cinco palabras comprensibles Que diez mil palabras en un idioma desconocido Abados hermanos No sean infantiles En su comprensión de estas cosas Sean inocentes como bebé En cuanto a la maldad Pero maduros en la comprensión De asuntos como estos En las escrituras está escrito Hablaré a mi propio pueblo En idiomas extranjeros Y mediante el labio de extranjeros Pero aún así No me escucharán Dice el Señor Así que como ven El hablar en lenguas Es una señal No para los creyentes Sino para los incrédulos Lo voy a repetir Así que como ven El hablar en lenguas Es una señal No para los creyentes Sino para los incrédulos La profecía Sin embargo Es para el beneficio De los creyentes Y no de los incrédulos Aún así Si los incrédulos O la gente Que no entiende Esas cosas Entran en la reunión De la iglesia Y oyen a todos Hablando En un idioma desconocido Pensarán Que ustedes Están locos Pero si todos Ustedes están profetizando Y los incrédulos O la gente Que no entiende Esas cosas Entran a la reunión Serán convencidos De pecado Y juzgado Por lo que Por lo que Ustedes dicen Al escuchar Sus pensamientos Secretos Quedarán al descubierto Y caerán De rodillas Y adorarán A Dios Declarando En verdad Dios está aquí Entre ustedes Un llamado A adorar con orden Ahora bien Mis hermanos Hagamos un resumen Cuando se reúnen Uno de ustedes Cantará Otro enseñará Otro Uno enseñará Otro contará Alguna revelación Especial Que Dios le haya dado Otro hablará En lenguas Y otro Interpretará Lo que se dice Pero cada cosa Que se haga Debe fortalecer A cada uno De ustedes No más de dos O tres Deberían hablar Hablar en lenguas Lo voy a repetir No más de dos O tres Deberían hablar En lenguas Deben hablar Uno a la vez Y que alguien Interprete Lo que ellos digan Pero Si no hay nadie Presente Que pueda interpretar Ellos deberán Guardar silencio En la reunión De la iglesia Y hablar En lengua A Dios En forma privada Que dos O tres personas Profeticen Y que los demás Evalúen Lo que se dice Pero Si alguien Está profetizando Y otra persona Recibe una revelación Del Señor El que está hablando Debe callarse De esa manera Todos los que profeticen Tendrán Su turno Para hablar Uno después de otro Pero que todos Aprendan Y sean Alentados Recuerden Que la gente Que profetiza Está en control De su espíritu Y puede turnarse Con otros Pues Dios No es Dios De desorden Sino de paz Como en todas Las reuniones Del pueblo santo De Dios Las mujeres Deben guardar silencio Durante las reuniones De la iglesia No es apropiado Que hablen Deben ser sumisas Tal como Tal como dice la ley Si tienen preguntas Que le pregunten A su marido En casa Porque no es apropiado Que las mujeres Hablen En las reuniones De la iglesia O acaso piensan O acaso piensan Corintios Que la palabra De Dios Se originó Con ustedes Son ustedes Los únicos A quienes fue Entregada Si alguien afirma Ser profeta O piensa Que es espiritual Debería reconocer Que lo que digo Es un mandato Del Señor mismo Pero si no lo reconoce Él tampoco Será reconocido Por lo tanto Mis amados hermanos Con todo corazón Deben profetizar Y no prohíban Que se hablen lenguas Pero Asegúrense De que todo Se haga De forma Apropiada Y con orden Asegúrense